¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a chequear a un compatriota mío que se llama Argentino visita Monterrey por primera vez, los viajes de Nico Villa. Quiero chequear este video, me lo estuvo recomendando un montón YouTube ahora que estuve viendo videos de México. Así que vamos a chequearlo porque ustedes saben ahí que estamos reaccionando a México para chequear un poco, a mí me gusta un poco reaccionar a países que voy a visitar en un futuro y no dudo de que en un futuro estemos por ahí haciendo unos vlogsitos como el querido Nico Villa. Así que vamos a chequear este video que me parece bastante interesante. Aparte, mirá que rápido pegó tantas views, se ve que ha gustado el video. Así que vamos a chequearlo. Petro 7, o sea, el 7-Eleven tiene una estación de servicio. No me lo puedo creer, ¿cuánto cuesta? 20. Y hablando de seguridad tengo entendido que acá en Monterrey se encuentra el municipio más seguro de todo México el cual es San Pedro Garza García, que también, dato de color, es el municipio-ciudad, no sé cómo decirle, más rico de México y de América Latina. Wow, terrible título, ¿eh? Estoy viendo a muchas personas que tienen la camiseta amarilla, no sé de qué club es, pero es como que se ve que le van a ese club un montón. Bueno, como que caminé... Parece que es de boca. Caminé bastante. Miren, caminé tanto que crucé a Estados Unidos y me la crucé a la Taylor Swift. ¿Y eso? ¿Y esa minita ahí? Saluden. ¡Muy bien! ¡No, re buena onda! Si estás en Monterrey, escúchame bien, tenés que comerte sí o sí un cabrito, ¿verdad? Mis felicitaciones a la gente de Monterrey a la ciudad porque esto es precioso. Claro, eso es impactante, claro. El gaucho este se está pegando un re viaje. Honestamente. Lo viaje de Nico Villa. Buenos días, amigos. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, Nico. Están viendo el momento que estén viendo esto. Estamos en otra ciudad. ¿En qué ciudad? En otro estado de México. Estamos en Monterrey, güey. Primera impresión, pero mira, top número uno allá arriba de todo. Qué calor que hace, cabrón. Qué calorazo, qué calorón, qué pinche calor que hace. Aguante el calor. El verano en Ciudad de México era bastante raro porque... Loco, yo soy team calor toda la vida. Que llovía la vida, hacía bastante frío, no sé por qué, pero bueno, acá hace un calor. Que mirá, no me bañé con agua, me bañé con protector solar, con bloqueador solar. Que bueno, es mi primer día acá y es bastante, hay bastante mugre. No lo voy a negar, no nos vamos a hacer los que no, pintamos todo perfecto. Ustedes ya saben el tipo de videos que hago, siempre muestro lo que veo. O sea, tampoco es que te voy a andar pintando las cosas color rosa. Muy bien, muy bien, muy bien. Como tiene que ser, como tiene que ser. A mí me gusta también ser, mostrar todo como es, las realidades, boludo. ¿Qué le vamos a hacer? Y a veces cuando son ciudades muy grandes, es muy complicado mantener la limpieza por la cantidad de habitantes. O sea, ¿no? Pero bueno, para que entremos un poquito en materia, para que nos metamos ahí de lleno, ¿no? Estamos en el norte de México, en el estado de Nuevo León. Y precisamente, como les mencionaba, en Monterrey, que no es una ciudad pequeña, ¿eh? Cinco millones de habitantes viven acá, bueno. Uf, es muchísimo 5,3. Santa Cruz de la Sierra tiene casi 3,5, 3,8. Pucha, casi, casi el doble. Más de cinco millones. Cinco millones y medio de habitantes con un cerro gigante y con un tronco en medio de la calle. Lo que tiene México, bueno, lo que tiene toda Latinoamérica, es que vos salís a la calle y te podés encontrar cualquier cosa. Así como está ese tronco ahí en medio de la calle, te podés topar con cualquier cosa, carnal. Oh, ya me estoy mexicanizando, ¿viste? Esto me pasa siempre. Voy a un país y ya se me pegan todas las palabras, las frases. Qué capo que es este chabón, me cayó súper, boludo. Qué buena onda, qué buena onda. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta la buena onda del vago. A ver, Nico de Villa, te voy a seguir acá. Ahí te seguí. Buena onda, un tipazo. Apa, pero se viajó todo el tipo. Vamos a chequear esto. Vamos a seguir chequeando esto. Esto es ahora, encima. Esto salió hace unos días. A full, a full. Ah, videos de Argentina, México, Colombia, Paraguay, Ecuador, Perú. Qué grande. Yo apunto a esto, tipo, a hacer vlogs por todo Latam. De a poquito. Por ejemplo, acá tenemos... Se puede soñar. Saludos para el Nico. Amigo, qué loco. En Latam podés salir a la calle y te encontrar lo que sea. Y esto, para, para, una lavadita y lo usamos para ver Netflix, ¿eh? ¡Olvídate! Y este es el panorama del domingo acá, ¿eh? Porque esto estoy grabando un domingo bastante tranquilo. No hay ni siquiera un alma en pena caminando, ¿eh? Así que bueno, como para que vean también. Un dominguito por acá. Desde que vine por primera vez a México, esta es mi tercera, cuarta vez en el país, creo. Siempre me recomendaron ir al norte. Por lo general el turista, vamos a hablar del lado argentino. Siempre va a Riviera Maya y Ciudad de México. Y ahí como que la deja. ¿A Riviera Maya dijo? A Riviera Maya y Ciudad de México. Y ahí como que la deja. No se anima a ir tanto al norte, no sé por qué. Entonces como que me decían, anda al norte. Pero el norte de México es gigante, amigos. O sea, que tenés Sonora, que tenés Chihuahua, que tenés... Claro, es muy grande. Me reconocí. De nada, entonces también estaba Monterrey y dije, bueno, dale, vamos para Monterrey. Pero ¿por qué Monterrey? ¿Qué tiene de especial? Va a sonar raro, pero vine acá inspirado por una persona. ¿Quién es esa persona? Farid Diek. Así como suena. Si suena raro, sí. Ya sé que suena raro. Por eso. Banqueta y unos jeans. ¿Es un youtuber? Bien. A ver, ¿y quién es Farid Diek, Nicolás? ¿De quién me estás hablando, querido? Este es un creador de contenido que, a ver, en simples palabras, hace reseñas de películas. Pero hace otras cosas más. Entonces, ¿qué pasó? Ah, sí, lo conozco. Lo he visto en TikTok. Quería conocer el norte de México. Puse en balanza varias ciudades y dije, vengo a Monterrey porque este tipo me inspira. Así que bueno, amigo Farid, si estás viendo esto, lo cual lo dudo mucho. Que sepas que te admiro un chingo, cabrón. No, en serio, si estás viendo esto, mandame un saludo, dale. Me encantan las reseñas. Lo he re amado, ¿viste? Bueno, lo admiro, boludo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, amigos, sacando de lado un poco lo que serían mis motivos personales por los cuales vine acá. Que en realidad simplemente admiro Farid Diek. Esta ciudad me dijeron que es amada y otros que es odiada. ¿Por qué odiada? No sé, me parece bastante fuerte. Pero como que esta ciudad genera bastantes controversias acá en el país. Controversias. Acá es un rancho, de que acá no hay agua, de que la gente de acá se cree la gran cosa. Como que se cree en un país aparte, los mejores del mundo. Pero yo soy turista, soy extranjero, no vivo acá, así que vamos a... Así que voy a mandar y disfrutar, amigo. Ni te pongas a pensar en nada. ¿Con qué nos decanta? La ciudad de Monterrey, la novena más grande, más habitada. Ah, tremendo blog se manda el vago, ¿eh? México, mejor dicho. Y sacaremos nuestras propias... Me da como por ahora vibras raras la ciudad. Que no se malinterprete. Vibras raras no es vibras malas, ¿eh? ¿Ok? Y miren qué interesante este cartel. Si vienes una publicidad, me parece... Como... Darse cuenta que estás en un lugar... No común. Siempre muy bueno recalcarlo. ¿Estar bien? No estar bien. ¿Está bien no estar bien? Tu salud mental importa. Qué lindo. No estar bien. Tu salud mental importa. Bueno, horizonte psicología para el piso del cartel. Muy bien. Yo mientras tanto voy a evitar caerme en un posazo. Amigo, vení así como... Como quién diría. Totalmente borracho. Totalmente pasado de rosca. ¿Ves esto y vas con San Pedro, eh? O sea, bajás para subir. ¿Te fuiste al cielo, papá? Cositas, amigos. Pequeños detalles que pueden marcar la gran diferencia, ¿no? Porque te podés cagar muriendo. A ver, te aviso. Una cosita que me di cuenta ahora que son mis primeras impresiones. Los taxis. No son como los de Ciudad de México. Ok. No son tipo blancos con rosados, sino que son blancos con una especie de amarillo un poco más oscuro. Claro, blanco con amarillo en río. Casi mostaza. No lo sé. Justo no hay ninguno. Pero son diferentes. Y bueno, ¡epa! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es esto? Acá, no me puedo desconcentrar, amigo. Pierdo de vista el suelo y me van a buscar al alcantarillado, muchachos. Voy a ser como el payaso de It. Todos flotan. Todos flotan, Jordi. Petro 7. O sea, el 7-Eleven tiene una estación de servicio. No me lo puedo creer. ¿Cuánto cuesta? 24 con 60. La regular calculo. Falta que me digas que Oxxo tiene estación de servicio. Me cae la risa. ¿Te imaginas Oxxo? Estación de servicio Oxxo. Oxxo vendría a ser como una Shell, pero barata, ¿no? Es una ciudad bastante rara. Como una YPF barata. Como un... O simplemente... O un 365 de los de Buenos Aires. Amigo, mirá el semáforo. Bueno, acá no sé. Se frenaron todos, yo cruzo. ¿Por qué se frenaron todos y yo cruzo? Porque tampoco se ve el semáforo. El semáforo está, pero no está prendido. Bueno. Claro. Cositas. Yo te voy a decir algo, monstruo. Si vos pensás que este video es una guía de Monterrey, papi, estás en el lugar equivocado. Pero no equivocado, equivocadísimo. Estas son primeras impresiones de un turista extranjero, nada más. ¡Guau! Qué edificio tan bonito, tan bonis, tan nice. Está cerrado, güey, pero qué bonito. Acá tenemos un Oxxo. Está bueno los videos así, como que no son la guía, sino estoy caminando, brother. Estoy en 7-Eleven. Yo a veces me pregunto, ¿no? Como ya es la cuarta vez que estoy por este país. Entre Oxxo y 7-Eleven, tipo los empleados, las empleadas. ¿No hay bronca? Como que te cruzo en la calle a vos de 7-Eleven y te parto la madre. ¿No hay bronca? ¿Puede ser o nada que ver? Otras cosas. Me encantó el te parto la madre. En vez de te parto la boca sería en Argentina. Pero bueno, te parto la madre, se nota el vago que viaja mucho y se te queda el acento de todos lados. ¿Cuál les parece más barato? ¿El Oxxo o el 7-Eleven? Para mí es el 7-Eleven. Quiero ver qué piensan ustedes. Bueno, acá es como que me estoy metiendo al centro, por lo visto, ¿no? Hay como más tráfico. Inclusive está atascado el tráfico. Hay más tiendas, hay más vida. Muy bien. ¿Qué hago? ¿Me subo encima en la camioneta o lo pateo todo? No, hay que ser buena gente, muchachos. Ahí estamos. Muy bien. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Es como una calle peatonal. Acá estaba toda la gente. Bueno, qué bien. Bueno, pero ¿cuánto habíamos por acá, muchachos? Qué bien. Esta creo que se llama peatonal Morelos o algo así. Está bastante animado, ¿eh? Lleno de gente. Se ven a disfrutar el domingo. Muy bien. Olor a comida. Venta ambulante. Todo muy tú bonito. Pero ¿para dónde me dirijo? ¿Para dónde vamos, amigos? Vamos para la macroplaza. Que la macroplaza es básicamente como la plaza principal de todo Monterrey. Es gigante. Y transpirando ya. ¡Pah! Debe hacer un calor. Demasiada gente para hacer las 2 y 20 de la tarde. Con el calor que hay, la gente sale a pasear. ¡Guau! Nunca vi un centro tan colapsado un domingo. Un domingo a las 2 de la tarde. A Buenos Aires. A una peatonal. Muy probablemente no haya nadie. ¡Pah! En Buenos Aires, en Capital. Vas a una peatonal. Un domingo anda a Florida. No anda nadie. De turistas. Algo que sí noté, mucha gente va con paraguas, sombrillas. No sé cómo le dicen a él. Por el sol. Porque realmente está fuerte el sol, ¿eh? Miren qué interesante esto. Un botón de alerta. Esto en Argentina le decimos botón antipánico. Qué interesante que está acá, ¿eh? Lo vi en Chile y ahora en México. Hasta la plaza central de Moscú. Creo que se llama Plaza Roja. Terrible. Y ahora acá estoy viendo los que están atrás de Neptuno son bastante culones. Dato. Muchos puestos de artesanía. Se venden cosas bastante interesantes. Demasiada artesanía. Y miren ese edificio qué particular. Me llama mucho la atención. No sé qué será. Estoy acá y se me antoja con este calor tener un sombrero charro, papá. ¡Ja! Para tapar todo ese sol, amigo. Necesito uno. Es una necesidad ya. Guau. Lo que tiene es que tenés acá los edificios, no sé. La gente pasar y tenés los cerros allá de fondo. Sí. Con razón le dice la ciudad de las montañas. Para donde veas vas a encontrar un cerro. Al final digo que no voy a recorrer toda la plaza. Qué vista, brother, ¿eh? Termino recorriendo igual, ¿no? Porque, bueno, me llamó. ¿Qué venden ahí? Mola atención a aquel edificio. Es jugoso. Y es como que acá tampoco viene tanta gente. Como que todos se concentran allá atrás donde estuvimos y listo, murieron ahí. Enhorro. Bueno, no, en realidad no murieron. En Argentina decimos así. Esta es la explanada de los héroes. Ahí como esa plazoleta. Y atrás ese es el Museo del Palacio. Wow, miren qué pintoresco esto, chicos. La bandera de México, grande, flameando. Muy lindo. ¿Vas a acordar un poco al... Tremenda imagen. Tremenda imagen. Zócalo. Pero el zócalo es mucho más grande, ¿no? Wow, amigos. Estás acá y como que ni te imaginás el principio del video donde estábamos, ¿eh? Muy linda esta plaza. Hace mucho calor nomás, pero bueno. Por cierto, amigos, si ustedes quieren apoyar al video, al canal, simplemente dejándose un like, ya sé más que suficiente, ¿eh? Por otro lado, está de más decirle que si se quieren suscribir, lo pueden hacer. Es gratis. Por ahora no cobramos. Ahí va todo. Nada, siempre va a ser gratis, no se preocupen. Ahí va la suscripción y el like. Por suscribirse al canal, hijo de puta. Y si quieren ver el detrás de escena, lo que no sale en YouTube, o ver en tiempo real dónde anda este pibe, este pendejo. Síganme en Instagram, los viajes de Nico Villa, que ahí sale todo en tiempo real y ven todo con anticipación. Y también en Facebook, para los que usan Facebook. Ah, miren qué bien, ¿eh? Abajo hay como una especie de parque, como para venir a pasar el día. Yo acá, siendo argentino, me traigo unos mates, por eso. Y acá en los matorrales hay algo que se mueve. Che, hay ardillas acá en México, ¿no? ¿Por qué? ¿Ardillitas? Sentí que se movió algo. Fá, salió un tigre. Deán, ¿eh? Como cuando estás en Chichicham y están los que venden ese coso, casi... Qué cagazo me pegaba, ¿eh? Admiro a la gente que con este calor sale a trabajar bajo el rayo del sol. Fá, bendiciones para todos, ¿eh? Espero que le vaya el doble de bien, porque hay que salir con este calor a laburar, ¿eh? Y venir acá al centro es ir al barrio antiguo también, que justo queda detrás de esta iglesia, catedral, guau, basílica, no sé, acá les dejo el nombre, pero... Santa Iglesia Catedral Metropolitana. ¡Qué hermoso! ¡Guau! Realmente, ¿vieron cuando ven algo y medio que se emocionan como que dicen, guau, es bellísimo? Así. No sé ustedes, no sé si la removeraron o algo, pero se ve... Ah, es que sí. Mirá cómo se ve el punto de la cámara, todo así. Hermosa. Los detalles que tiene esta iglesia, guau. El reloj, la pintura, los acabados, no lo sé, es precioso. Mirá, Jesús ahí, de color. Por lo general, Monterrey es una ciudad bastante calurosa, todo el año. No es que, guau, el recalor extremo. Pero sí que es bastante calurosa, acá de frío no te vas a morir. Y justo, curiosa casualidad, que estoy en el mes más caluroso del año, el cual es agosto. Compartido con julio igual también. Y también, según tengo entendido, el mes más frío es diciembre y enero. Contrario a Argentina, que son los meses más calurosos. Claro. Diciembre y enero acá en Argentina, súper calor. Yo realmente tenía que acercarme acá. Miren lo hermoso que es esto. Creo que se puede entrar. Hagámosle pues, amigos. Cómo me gusta meterme a las iglesias a mí. Estarán viendo una imagen de cómo era por dentro. No quería hablar, obviamente, porque es un lugar de respeto. Había gente orando, así que nada, muy bonito por dentro también. Catedral Metropolitana de Monterrey. Cuestión, así como en Monterrey hace calor, me dijeron también que ni pise Sonora si no me gusta el calor. No tengo nada... Que no pise Sonora si no me gusta el calor, debe hacer mucho calor. En contra del calor, prefiero el invierno igual. Pero, guau, si acá hace calor, no me quiero imaginar en Sonora, en sonorita, ¿eh? ¿Dónde queda eso? Eso es como más... No sé. Pero bueno, padres, Sonora lo dejamos para otra ocasión. Recomiéndeme lugares de ahí igual, ¿eh? ¿Qué? Pero, ¿Sonora tiene playa? Yo voy anotando todo. Yo tengo ahí el lápiz, papel, voy anotando. Bueno, los tiempos cambiaron. Estamos en una ciudad, más de 5 millones de habitantes. No estamos exentos a nada, ¿no? La persona que me está hospedando me dijo que es una ciudad por lo general segura. Pero que, sin embargo, a ver, un poco de sentido común, ¿no? No andes a altas horas de la noche por ahí, cuida tus pertenencias, no dejes nada a la vista. Si tenés vehículo, no dejes nada dentro del vehículo. Así que, bueno, es el típico sentido común, ¿verdad? Pero dentro de todo es una ciudad segura. Igual, no sé, porque de repente estoy en mi hospedaje y hay como una especie de reja. Ahí les dejo el clip. Así es, amigos, así es. Miren, salís por acá. Tenés un patio ahí pequeño todo, ¿no? Pero mirás para arriba, tu gui, acá atrás. Bueno. Reja en el techo. Ahí tenés el candaduki. Y hablando de... Reja en el techo. Seguridad tengo entendido que acá en Monterrey se encuentra el municipio más seguro de todo México. El cual es San Pedro Garza García. Que también, dato de color, es el municipio, ciudad, no sé cómo decirle, más rico de México y de América Latina. Así repicado. Terrible título, ¿eh? Iremos para San Pedro Garza García. En el próximo video, ¿eh? Vamos a dedicarle un videíto a la zona porque a mí esos lugares me encantan. Y si tenemos que hablar del corazón... Bueno, más vale que subas un video de eso porque lo vamos a chequear, olvídate. De Monterrey tenemos que hablar del barrio antiguo, donde vamos a poder encontrar otro estilo completamente distinto de edificaciones. ¡Eso, musiquita! ¡No hay nadie! ¡Qué bien! ¡Pero, musiquita! ¡No hay nadie! ¡Wow! ¡Qué colorido todo! ¡Sí, mirá! Tienen que el cambio tan colonial, podríamos decir. Me vas a acordar un poco a Mérida. Estuve en Mérida, ¿eh? Ojo que estuve en Mérida, no grabé ningún video, no sé por qué. Estuve como 10 días y dice... Me vas a acordar a Mérida. Hablando de México, ¿no? Me vas a acordar también a la zona colonial en Santo Domingo. Me vas a acordar a Cartagena. Me vas a acordar a un montón de lugares. ¡Qué lindo! ¡Oh! Viajaste por un montón de lados. No, esto... Yo quería ir a Cartagena también, me gustaría. Me gustaría Cartagena. Lugares, les juro, amo. Cartagena y México. ¡Oh, me encanta! ¡Uh! Se cansó de esperar la orden. Justo entró el mesero, boludo. México, Colombia y Perú son como destinos que quiero conocer en estos años. ¡Concha de mi madre! ¡Me encanta! ¡Qué tranquilo! ¿Por qué no hay tanta gente? ¡Es domingo! ¿O será que... ¡Pah! Aparece una oleada. ¡Plota! Bueno, acá estaba toda la movida. ¡Ah, mirá una feria! Vamos a ver qué hay por acá. Eso les decía de Chichen Itza, boludo. ¡Ew! ¡Qué lindo! Acá venden artesanías, libros... Un poquito de comida, cosas de segunda mano. Me gusta la vibra, me gusta la vibe. Muy lindo. Estuve viendo a muchas personas que tienen la camiseta más hermoso de todo México, me dijeron. ¡Bueno! Ahora estamos bien al norte, pero me lo voy anotando. ¿Sero me lo anoto? ¿Ustedes piensan que yo digo que sí? ¡Hala, anota, no anoto! Yo lo anoto en serio, papá. ¿Saben qué, amigos? Una joyita. Le voy a mostrar una joyita. ¿Cuál es este vehículo? Que acá le dicen Jetta. Jetta clásico. ¿Cómo? En Argentina, este vehículo se lo conoció como Bora. Bora, el Bora, el Bora. Se van en Bora. Y le tengo mucho cariño porque yo tuve uno de estos en el mismo color con distintas llantas. Así que nada. Un pequeño homenaje. Después está la otra joyita, que es el más grande. A ese en Argentina lo conocemos como Vento. Acá creo que es Polo, si no tengo mal entendido. Y el Vento es el Polo. En fin, hay diferentes tratados de comercio y por eso tienen distintos nombres. Claro, tienen otros nombres comerciales. En otros países se llaman de otra manera. Es como el caso de Frigor y Nestlé, ¿no? Que, por ejemplo, acá en Argentina los helados son Frigor, pero después vos te vas a otro país y son Nestlé. Pero nada, un pequeño homenaje para el rojito. Miren dónde estoy. Estoy en el Paseo Santa Lucía. Este lugar es icónico. Acá en Monterrey, obviamente, en el centro. Me parece bastante curioso esto. Esto creo que se le fue de las manos, ¿no? Yo por ahí no paso. En fin, el Paseo Santa Lucía arranca ahí. Y este es el lugar que les decía que es considerado como una de las 13 maravillas de México construidas por el hombre. Porque sí, amigos, este es un río artificial. Así como me escuchaste. Mirá, tenés los colores del auráculo. Pero me siento en Venecia. Sí. ¿Se acuerdan de Venecia? Hay videos en Venecia. Vayan a verlos. Pero primero vean esto, ¿eh? Este lugar, amigos, fue inaugurado el 15 de septiembre del año... Ah, en el 2007. 2007. No tiene tantísimo... ¿Cómo hicieron, boludo, toda esa infraestructura? ...los últimos años, así como el barrio antiguo. Pero, guau, qué lindo, ¿eh? La verdad, me pone muy contento ver estas cosas en las ciudades. Porque es como un escape del día a día, ¿verdad? Miren qué bonito desde el puente. Espectacular. ¡Fium! Y clavado ahí, soy yo. No es precisamente pequeño este paseo. O sea, no es precisamente corto. Ya que... No te debes poder meter ahí igual, ¿no? Ni loco. Acá, este río, que es un río artificial, su longitud es de 2.5 kilómetros. O sea, 2 kilómetros y medio de río artificial tenés. Convirtiéndolo en el río artificial más largo del mundo. Guau, pequeño título, ¿eh? También, según tengo entendido, no es tan profundo. Más de 1 metro 40 de profundidad no hay. Pero bueno, eso lo hace suficiente para que se puedan hacer paseos en barco, en vacaciones. Me estoy cagando, mojando todo. Es como un lugar perfecto para estar de chill, tipo chill out. Van a venir acá, relajarse, ir con algo frío. Muy bien, ¿eh? Por cierto, creo que el paseíto... Tomarse unos mates caminando por ahí, qué lindo. Bote, sale unos 100 pesitos por ahí más o menos. Lo que viene anotando el presupuesto. También acá quizás sientan olor a cloro. Y es que creo que este agua también está limpia. Así que no me disgustaría echarme un clavadito acá, ¿eh? Yo estoy entre tres cosas ahora. O me quedo bajo una sombra, o me tiro un clavado, o sigo el video. El deber me llama, amigos. Así que tenemos que seguir grabando. Al agua, al agua, al agua, al agua con la cámara. Pero igual, como dicen acá... Estaban apagados los muchachos. Bueno, el nidito de amor de las... Es extenso. ¿Saben qué se me antoja? Una paleta, como le dicen acá. O sea, no es la paleta. O sea, realmente este paseo, 10 de 10. O bueno, a mí me encanta. Venir acá al atardecer, cuando cae la noche, también debe ser espectacular. No sé qué piensan ustedes. ¿A qué era mejor venir? Ahora son las 4. Sí, literal. Es una atracción muy bonita. La tarde. Qué bonita. Amigos, me compré esto, que es como una especie de helado. Acá creo que le dicen nieve. Bon nieve se llama. Me costó 15 pesos. Pero me da gracia porque acá dice 7 pesos. ¡A onda! Esto vale 7 pesos. Pero bueno, calculo que es una mujer revendedora. Y nada, la situación está difícil, muchachos. No me voy a quejar por esto. Es más, agradezco que me lo haya cobrado más. Porque esto capaz, en otras partes de México, vamos a ser sinceros. Lo conseguís a más de 20, quizás. Está bueno. Es como una especie de... Como hielo saborizado. Para acá, muchachos. Un juguito. Para el parque Fundidora. Que en realidad, creo que este sí es el parque Fundidora, pero es grandísimo. Así que bueno, vamos a adentrarnos. Estamos con tremendos calorones, ¿eh? 33 grados. 33 grados en la sombra. Porque te vas al sol, estás, no sé. 40. En Dubai. Hablando de clima, ¿cuántos días al año llueve acá? ¿Es normal que llueva? Porque vos venís acá y de repente decís como que llueve acá. Y sí, llueve. Lleva aproximadamente 60 días al año. Y más que nada entre mayo y octubre. Así que qué curioso. Estamos en época de lluvia. ¿Dónde están? No sé. Igual aquella nube de allá se ve traicionera, ¿eh? Es que seguramente viene de Ciudad de México. Dios mío, 10 días ahí me llovió todos los días. Así que nada. Este es el parque Fundidora. Ok. Amigos. También es gigante. Una fiaja de ir a un lugar y que te llueva todo el tiempo. Vendría a ser como el Chapultepec de acá. No, esto es un re motivo para ir a Monterrey. Terrible, qué hermoso. Uf, qué calor, amigo. ¿Qué comer acá en Monterrey? A ver, estamos en tierras norteñas y si bien seguimos en México, obviamente podés comerte un taco, podés comer, no sé, comida mexicana tradicional. Pero como que cada región varía, entonces acá lo que sí o sí tenés que comer es la carne asada o carnita asada, todavía no sé cómo le dicen, pero venir acá es sinónimo de comer carne asada. Pero así como estás en Monterrey, escúchame bien, tenés que comerte sí o sí un cabrito. ¿Qué es un cabrito? Es esto. No te puedo dar más detalles porque todavía no comí, no lo probé. Como que este lado del paseo Santa Lucía del río está como más bonito. No sé a ustedes qué le parece. A mí me da como esas vibras, como que está más cuidado también. Es precioso este lugar, ¿eh? Sí. Me imagino esto uno en Ciudad de México, la rompe, se llena de gente. Muy lindo. Obviamente está Chapultepec, pero bueno, Chapultepec y yo no nos llevamos bien. Si quieren saber por qué, vayan a ver el video. Porque qué le habrá pasado, lo vamos a ver, amigo. Que grabé en Ciudad de México. He leído que es muy usual que la gente los fines de semana compartan un cabrito. Es salir a la calle, también sentir el olor a que se está cocinando un cabrito, que están prendiendo el fueguito para cocinar uno, así que es como algo... No es como ritual, como acá en Argentina lo hacemos con el asado. Muy típico de acá. Algo que sí me hace acordar, así por el río este, esa verna en Suiza, pero ese río era natural, así que no lo puedo comparar. De igual manera, me encantó. 10 de 10. En los Juegos Olímpicos, en el río Sena en París, el agua toda cagada. Lo hubieran hecho acá, boludo. Hasta tenés acá los anillos de los Juegos Olímpicos, todo. Solamente lo tenés que pintar, amigo. Acá, mirá, precaución, riesgo de atrapamiento. ¿Eh? Ah, por las maquinarias, claro. Digo, ¿cómo me ha quedado atrapado en este alambrado? Hay que ser, boludo. Lo que sí estaría chido, como dicen acá, es tipo alquilar como unos botecitos o kayaks y que la gente misma pasee, pero también entiendo que están... Claro, mucho problema. Te imaginá que se choquen ahí dos kayaks, que se choquen los botes, que se choquen todo ahí. Sería un desmadre total, boludo. Sería un desmadre. Los que hacen el paseo, así que les arruinan el negocio y puede ocasionar accidentes. Pero bueno, una idea hay para el municipio. No, es muy bonito este lugar, amigo. Tipo, de Monterrey me parece que se lleva todos los premios. Está viendo, quiero un 10% de los ingresos y hacen eso, eh. Este es parque fundidora, porque antes era una fundidora. Entonces, cuando vengan acá, se van a dar cuenta que hay un montón de maquinaria de la época, que obviamente ya dejó de funcionar, y la van a ver repartida por todo el parque. Como por ejemplo... Claro, como ahí, como estatuas. Bueno, no el bote, pero sí lo de atrás, ¿no? Que calculo que eso volcaba y volcaba todo el material. No sé de fundidora, a ver. Yo tampoco, ni idea, bro. Pero bueno, les pide ahí un poco el dato. Ah, ves acá, dice, olla de vaciado, ¿ves? No, no estaba tan loco. No estaba... La creada por fundidora Monterrey entre 1959 y 1960 se convirtió en una pieza esencial en el departamento de aceración. Esta estructura se recubría interiormente de ladrillo. Refractario para ser sometida a una operación de secado. Atente al lupo. Yo sé que hace calor, pero... Doña, se me trajo la sombrilla de la playa, ¿eh? No. La sombrilla de la playa entera. Banco, boludo. Tráiganse un gorro cuando vengan acá o algo, porque... Una gorrita, una gorrita. Muy fuerte el sol. Una gorra de Dragon Ball Z. Wow, qué bonito. Qué lindo espacio verde como para venir y salir a trotar, ¿eh? Y tirarse. ¿Qué? Yo no te corro ni el camión, ni el... Claro, yo me tiro ahí. No sé si encima de un OVNI podés entrar ahí, bro, ¿eh? No sé qué es eso, pero... ¿Qué es ese ruido? Ruido. A ver, también... Hacen grillos. Pocos, pretendan que les voy a mostrar todo el parque, porque este lugar es grandísimo. Es gigante. No terminás más. Mirá, el castillo del vagabundo. No, bueno, guau. Qué cosa, ¿eh? Yo lo veía por foto, no pensé que iba a ser tan grande. Para la familia, un domingo. Así, como te lo digo. Tal cual. O si estás cansado de la cifra... Claro que son esos parques, ¿sabés? Qué bonito ir toda la tarde ahí. De la ciudad te venís acá a ver la vida pasar. Yo en mi caso soy argentino, me traía unos mates. Pero con estos calores, tomar un mateo. Te la regalo, ¿no? Mirá ese cartel. Vivir es increíble. Obvio que vivir es increíble. Vivamos lo máximo. Vivamos al máximo. Todo el tiempo que podamos. No somos para siempre. Ha pintada la reflexión en el medio de la reacción, pero sí. Vivir es increíble, muchachos. ¿Cómo que no? Amigos, realmente espero que este recorrido les haya gustado. A mí me encantó. No te digo que visité todo lo que se puede hacer en Monterrey. Lo vamos a hacer con tiempo. Es recién mi primer día. Así que si vienen varios videitos por acá, los invito a que se suscriban. A que estén atentos a la serie. Porque este video quedó bastante largo. Así que lo vamos cortando por acá. Si vienen más videos por la zona. Si, tremendo video igual amigo, eh. Me encantó. Miren acá. Tienen aquí este video. Para pasar el rato. Siempre visito por personas. Muy divertido. El parque sigue. El parque sigue. Mucho paisaje. Hasta Dallas, Texas. Estoy cansado, jefe. Nos vemos en el siguiente video. Los quiero un montón. Bye. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. La verdad. Yo soy argentino y ya tengo 25 años viviendo en Monterrey. Es una ciudad muy grande. Y tiene una metrópolis también muy grande. Desde que llegué siempre me han tratado muy bien por ser argentino. Después de 25 años como si hubiese nacido acá. Me siento un región montano más. Soy de Argentina. Vivo acá desde hace más de 10 años. Y no hay punto de comparación. La vez quiere mostrar lo más pobre de México. Para hacer lo que dar mal. Porque Luisito Comunica fue a las Villas Miseria en Buenos Aires. A hacer turismo. Aún así no se compara la pobreza que tiene Argentina. En cuestión de infraestructura. Bueno. A ver. Amigos. ¿Por qué dicen eso? Capaz que él se está hospedando por ahí. Seguramente él se está hospedando por ese lugar. Y después se fue a los lugares más céntricos. Qué culiados que son. Bueno gente. Ya saben. Espero que les haya gustado el video. Pueden poner un like. Suscribirse. Dejar un me gusta. Ahí apreten la suscripción. Activen la campanita. Notificaciones todas. También pueden seguir en mi Instagram. Que mi Instagram es Macaifede. Está acá arriba en pantalla. Vayan a seguirme. Que por ahí podemos estar comunicados. Hacemos directos. Y estamos siempre subiendo videos. Así que espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en un próximo video.